Chicos, estamos aquí ya en el aeropuerto de Tijuana esperando a mi amiga Patti, que va a venir por nosotros. Este... Pues ya tenemos aquí como unos 15 minutos. Y estamos esperando que venga a rescatarnos. Chequense todas las maletas que traemos. Una... Dos... Tres... Cuatro... El cuadro... Las maletas de mi abuelita, Cisillo de ruedas y mi abuelita. Y somos cuatro personas. Ya queremos que llegue la Patti a salvarlo. Y pasan carros y ya somos cada vez menos los que veníamos de Tijuana. Pero yo sé que mi amiga no me va a dejar abajo y va a venir por mí. Así que... Así que... Vamos a ver cuál... ¿Sí me veo o no? A ver, María, contesta. ¿Qué onda? Estamos por la carretera. No, 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 no por la carretera. Aquí afuerita del... Del... Aeropuerto... Ajá, en frente del... Del estacionamiento, pero por fuera. O sea... Ajá, estamos aquí afuera del... 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 Este... En las tablas rojas con blanco... En frente del parking. Ok. No, no te veo. Sí, estoy aquí ya recargada en las tablas rojas con blanco, pero casi al final. Acá donde está el estacionamiento. Aquí te espero. No, no te veo tú, sí. Pues acá estoy por donde están los taxis. Como que... Como que si te fueras a meter al estacionamiento por aquí, por... Por afuera. Un pachingao. Oye, viene... Vienen a salvarnos. Uf, adiós. Ja, ja, ja. 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 Llegaron en... En nuestra salvación. ¡El cartito! ¡El cartito! Primero me está por aquí. Ah, ok, pae. Voy a subirme.